Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Corto mis alas Pero ahora este pecho es activarlas No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es patinar Ya me fui para que no se te olvide De una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy cura de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Corto mis alas Pero ahora este pecho es activarlas Gracias por ver enkg